Para combatir la corrupción y evitar que se continúe promoviendo la impunidad en Honduras, el Congreso Nacional derogó la ley de secretos que sirvió de escudo para blindar los actos ilícitos del gobierno nacionalista de Juan Hernández, quien manejó cientos de miles de millones de lempidas de manera oscura. No solo fue una promesa de campaña de la administración de la Presidente Castro, sino una exigencia del pueblo que no quiere más corrupción desde las estructuras del Estado, que ha enriquecido a pocas familias a costas del sacrificio humilde del pueblo, sin una posibilidad de mejorar. La gente está acostumbrada al trance, al negocio oscuro, y yo creo que eso se debe de ir construyendo, pero a partir no solamente de la normativa, sino en el pensamiento, en las instituciones, en la educación, y los criterios éticos y morales deben de ser referentes, porque a veces ponemos a funcionarios, incluso en este proceso que se acaba de iniciar, hay algunos que han tenido algunos elementos ahí salpicados, pero como no teníamos esas leyes que nos permitían investigar a fondo, entonces estaba la impunidad de por medio. Está la impunidad de por medio. Hasta ahora no se conoce con exactitud el monto de lo robado por funcionarios del anterior régimen, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que son al menos unos 3 mil millones de dólares equivalentes a 75 mil millones de lempiras que se pierden en el camino. Pero al no haber investigación, sino más bien cumplicidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y los demás órganos contralores del Estado, todo pasa sin que pase nada. Por eso, la Administración se comprometió a derogar la Ley de Secretos, previo a la llegada de una misión técnica de la CICIG, que explorará las condiciones para terminar con la impunidad. Es que los hondureños sabemos de esos grandes actos de corrupción que sucedieron, pero eso es lo que lograron, fíjate bien, oler y capturar, cazar la prensa. Pero espérate que ahora la Ley de Secretos esté eliminada y comencemos a arrojar información de 12 años de negociaciones, de 12 años de contratos con el manto de secretividad. Vaya y no nos dé una sorpresa aún mucho más desagradable de los tipos de contratación que se realizaron durante estos últimos años de gobierno del Partido Nacional. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.